Es bastante exagerado, si se puede decir de alguna forma, el tema de que en la provincia de Esmeraldas se tenga hasta la fecha un consumo de 9 millones 300 mil. No es posible de acuerdo a la cantidad de unidades que existen en Esmeraldas y tampoco es posible de acuerdo a las disposiciones de la autoridad marítima de que una unidad puede tener máximo dos motores fuera de borda de 75 HP funcionando. Ahora les contamos que una banda que presuntamente se dedicaba al robo de domicilios en el Cantón Mejía fue desarticulada por la Policía Nacional. Según las autoridades, cada miembro tenía su rol específico y perfilaban los inmuebles días antes de cometer el atraco. No les dieron tregua a nada y acurrucados en el interior de su guarida los encontraron. Labores investigativas de la Policía Nacional estaban tras los pasos de esta banda delictiva que imponía el terror en el Cantón Mejía. Estas personas siempre recurren, son robos de oportunidad, es decir que hacen un estudio en cierto barrio, cierta comunidad, ven que no están los dueños de los domicilios y también analizan que las medidas de seguridad de los domicilios sean mínimas, sean básicas. Proceden a violentar dichos domicilios, sea por una puerta, sea por una ventana y a sustraerse lo que puedan. Al inmueble llegaron por ambos frentes. No tenían lugar a escapatoria los delincuentes. De manera ágil los agentes policiales efectuaron el allanamiento y con las manos de la masa encontraron a los sospechosos. Dentro de un domicilio se pudo asegurar un arma de fuego tipo revólver, seis municiones calibre, siete, dos computadoras, cuatro terminales móviles, una tablet, una pantalla digital de pasaje, una balanza digital, un instrumento de temperatura, un estuche color negro, dos cajas metal color negro y una motocicleta, los mismos que no han podido justificar sus orígenes. La banda estaba integrada por dos hombres y una mujer y según las investigaciones, cada uno tenía su rol específico en la actividad delictiva. Por lo general el rol de estas personas es uno analizar el perímetro del domicilio que han seleccionado, ver que no haya unidades de policía comunitaria cercana. Podríamos decir que la señora mencionada podría cumplir ese rol, esa función en este trabajo y los otros dos ciudadanos inmediatamente proceden a sustraer lo que más pueda, posiblemente en complicidad con otro ciudadano y algún tipo de vehículo para poder evacuar todas estas cosas que sustraen inmediatamente. Una denuncia ciudadana fue el inicio de las pistas para dar con su desarticulación. Es por eso que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie si han sido víctimas de estos individuos y puedan pasar un tiempo recluidos tras las rejas. Informó Mauricio Sánchez.